También me mandasteis, ¿qué hora es? Las 2 y 5 A ver, me mandasteis todavía unas cuantas de cosas más Esto es un vídeo del renegado Sobre una polémica Sobre una polémica que involucra a Gibel Hace mucho tiempo que no Javi, ¿te puedo comer la boca? Sí, hombre, claro, claro, gracias Hace mucho tiempo que no veo nada del Gibel Pero porque, la verdad Sinceramente, cada vez que me mandan un clip de él Es como insultándome todavía a día de hoy O sea, ¿cuántos meses han podido pasar que... Meses, ¿no? Estamos hablando de meses, 100%, ¿no? Renegot Bueno, los vídeos del renegado no es que los vea todos Porque, la verdad, habla de muchos temas que yo ni puta idea Pero cuando es de algo así que yo conozca, de Gibel o alguno de esos En alguna ocasión, en algún viaje, en algún camino, lo que sea Me lo he puesto y le mete tremendas papeadas O sea, tremendas papeadas Porque, claro, este se ve que lo sigue, se ve que lo tiene bicheado Y se ve que sabe cosas... Yo ni sabía cuándo debatir con este chico Pero, tío, ustedes, sinceramente Ustedes ve que yo aquí me haya vuelto a meter con este chaval O algo por el estilo ¿Ve el de Así es Gibel? Ah, pues no sé Me mandasteis este que lo mire Me mandasteis que mirase este Pero no... Así es Gibel Me mandasteis este porque está involucrado con una polémica En la que, por lo visto, un amigo de Gibel Ha doxeado a alguien, ¿no? El tartaja te estuvo insultando la tertulia pasada No, no, pero casi todas las tertulias estas Me insultan a mí o me sacan a mí por medio ¿No? Es casi siempre Sí, sí, es como de constante Es como, si yo no... Joder, pues no es la que me cayó a mí Porque disfruté a... O me reí de cel Y me metí con el tío Chur en aquel momento Y ahora conmigo es como barra libre, ¿no? No, no, es como... Bueno, vale Primero que nada Ayer nos reímos del renegado Y se ardió más Hola Hola, Lovian No, ya, no sentís como un olor a mierda a la casa ¿Qué sé? ¿Se ha peleado con esta también? No, ya, no sentís como un olor a mierda a la casa ¿Qué sé? Se ha ido a acercar Se ha ido a acercar Bueno, es más Mira, os digo más La última interacción que yo tuve con él Fue que lo avisé para que no lo banearan Javi, yo he visto todas las tertulias Y hablan bien de ti Pues en alguna ocasión hablarán Habla mi viejo sabroso Un beso, Dar ¿Cómo estás? Yo, mira Hace unos meses me avisaron de que las tertulias Iban como dos o tres Seguía que iban sobre algo sobre mí ¿Vale? No me acuerdo con qué tema estaba yo liado en aquel entonces No sé si estaba con lo de Frank Con lo de Tailandia No me acuerdo Pero estaba yo como muy liado Y vi como cosas saltadas que me mandaba la gente Pero luego sí que es verdad Que hubo como unas cuantas semanas Que me enviaban cosas Que estaban bien Más o menos Creo que Creo que Gibel diciendo como que Deberíamos invitar a Javi No sé qué aguanto Que yo decía Sí, hombre Coño, voy a ir yo a un sitio Que estoy todo el día diciéndome perro Insultándome y esas cosas ¿No? Y ahora luego Ayer o antes de ayer Creo que fue Me mandaron otra vez A Gibel Diciéndome retrasar No me acuerdo Pero otra vez insulto Que es como Pesillo este chico La última vez que La última vez que le contacté La última vez que le contacté No Que tuve una interacción con él Fue escribirle al tío Shur Y a una Y a una cuenta de Twitter Que yo me quería que era él Para avisarle de que no lo banearan Cuando me banearon a mí Y ahora me encuentro con que me está insultando Y es como Pero este chico Que le he hecho yo ¿Qué le pasa? Si yo no Le pusimos todos Los del perico team Sí Y se arro No, no Pero este le mete Unas papeadas tremendas ¡Dios! Oh, el renegado Está pesado conmigo De que papea a Javi Oliveira ¿De que papea? ¿Pero cuándo has papeado a Javi Oliveira? ¿Pero cuándo has papeado a Javi Oliveira? Tío, yo me creía que Eso era como un meme ¿No? O sea, que era como el meme Como en plan irónico Para picar o algo Pero yo creo que Él se la ha tomado como en serio ¿No? La gente que le dijo Que había papeado Era en plan Por llevarme la contraria Y sacando de contexto Un clip En el que yo lo hacía así Porque es que no se estaba enterando De nada Lo que le estaba hablando Me parece que era sobre las calumnias ¿No? Que él me dijo algo así como No, entonces Dallas También ha calumniado Porque No me acuerdo que coño lo que fue Pero fue una movida así Que ni entendió Ni entendió Ya recortaron el clip Ahí Las cuentas estas Y para adelante Y la gente que le dijo eso Era gente que ni siquiera Había visto el debate Yo tenía por ahí Preparado Una publicación Que se me hizo tarde Creo que era de Instagram Una publicación ¿Vale? Y ni la publiqué Porque ya el debate Fue hace no sé cuánto Sos sensible Vos sos sensible Vos sos sensible ¿No te la bancás? Así alusionáis ¿Qué es esto de que el renegado Se ve dos semanas Bueno, perdón Dos semanas no Una semana enojado Y te lo dice tan tranquilo El tío que está horas Días, semanas y meses Hablando de Dallas y Javi Libeira Oh, el renegado Está pesado conmigo De que papea a Javi Libeira No le hago caso Me cago de risa De lo que sube Pero está obsesionado Porque lo papea a Javi Libeira Y se ardió Te lo dice el tío Que reacciona al hater Más pambitraumado De la modalas Pero cuando se lo hacen a él ¿Qué es esto de que el renegado Se ve dos semanas Bueno, perdón Dos semanas no Una semana enojado Graciosamente te dice Lo que no le puede decir A su amigo Nauter Porque obviamente Como Gible es un cago No le da los huevos Para decirle sus verdades Al otro payaso Porque pasó de decir esto De Javi Libeira Te quiero Javi Te quiero Con Juanjo Blob A ver, yo sabía Que él era como muy seguidor Pero en la época de 2019 Y ese tipo de cosas, ¿no? Como de 2019 Los lores de cuando Bueno, y de Dallas O sea, me mandaron click Después del debate Como que él era como muy seguidor De Dallas Bancaba a Dallas En casi todo Bueno, pero ¿me vas a contar El chisme renegado o qué? Podemos afirmar que literalmente Nadie quiere estar cerca De Javi Libeira Excepto los tres amigos Que le quedan No, no voy a afirmar eso ¿Pero esa que vino? ¿Alguien me pone en contexto de eso? ¿Alguien me pone en contexto de eso? Bueno, no vamos a poner lo mismo Porque hablando de cagones Vamos a escuchar a GibleSensibleReviews Que nos explicará más a detalle Qué pasó Hoy Gise lo invita a un debate Al renegado Que eso está fuera de contexto ¿Y cuál era el contexto? Nadie quiere estar al lado de Javi Libeira El boliviano siempre te defiende Javi Sí, eso ya lo sé Sí, eso ya lo sé Ah, que fue después del debate Bueno En directo Le invita a un debate Y él decía No, ya tengo que tener clips preparados Y me quiso agarrar Medio movido Salió esquilado Pero él vive en esa realidad Él vive en esa realidad Si yo de este chico no sé ni nada O sea, si tuviera clips preparados Yo tenía aquí a mano Lo que íbamos a ver Lo del tema Delox Su amo Delox ¿Cierto? No sé si Gible habrá hablado De que la orden de alejamiento de Ricky Era mentira De que Lo de Andorra De la comisaría Que cerraba a las 3 de la tarde De Lo de Las 10 balas de Delox Que no existían Lo de Raed En la cárcel Lo de Raed Inventándose Los sicarios de Delox Lo de Delox Inventándose Lo de Serene Lo de Serene también No sé si era Delox o el otro O sea ¿Dónde están todas esas cosas? Que eran las que ellos defendían Pero dice No, el que me trincó Con clip preparado Clip Clip te pone Este que te sigue Y que te conoce Y que tiene la polémica contigo Yo ni te topo O sea, yo creo que la primera vez Que lo topé Fue con lo del tema del Ay, hice un debate con él Pero no me acuerdo Qué barbaridad fue la que hizo En aquel momento, ¿no? Pero fue un debate Bueno, la primera vez que subió Estaba yo con Delox La tertulia Tommy te respeta Cel y Sur no opinan nada Los demás tiran mierda siempre Y Cel si les ríe las cosas sobre ti Sur no tanto Pero a mí siempre me mandan Clip como que me están tirando a mí, ¿no? Y como si yo no le digo nada Aquí no puedo parar de reírme Porque dice que el último El último que se preparó Clip se fue trasquilado Pero te lo dice tan tranquilo Como si estos vídeos de aquí No existieran Una y otra vez Estamos siendo testigos De cómo se contradice él solito Y es más Hacemos testigos Cómo salgo trasquilado Con este clip Vale, entonces a ti la gente Te tiene que llamar el perro de Delox ¿Por qué? Porque dije que era mi amigo Y me llevaba bien Te voy a decir algo Y esta es la opinión más sincera Que te voy a dar Yo no confío en ningún criptobro Para mí todos los criptobros Tienen cosas raras detrás Porque para mí todo el tema De criptomonedas Rosa la estafa muchas veces Yo les voy a explicar algo Porque creo que muchas veces En internet usamos la palabra Amistad muy a la ligera Mirá que el último Que tuvo clip preparados Y me quiso agarrar Es que yo estas cosas No las sé de este tío Movido Salió esquilado Uy, sí Si me preparo los clips Y los pongo en el debate Sales más limpio Que los stream de tu amigo La galera ¿De tu amigo la galera? ¿Pero Gibel Es amigo de la galera? Estoy ya con Gibel Te tienes que reír Para no llorar, tío Se cagó El hombre que supuestamente No se caga Se cagó Lo peor es que decía Me van a hacer Sí, es amigo de la galera Voy a pasar de esto Me creí que era un chisme Que me habíais mandado De no sé qué De un doxeo Pero si son cosas mías Con él y demás Que no le voy a volver a dar bola La verdad O sea, es muy pesado Es muy pesado O sea, daros cuenta que Daros cuenta que Sin mencionarlo Daros cuenta que Que no sé Que es lo que habrá pasado Pero por lo visto Es que hay algo Con un doxeo Que con un amigo de él Que ha doxeado no sé quién No se la movía exactamente No se la movía exactamente Pero ya si son este tipo de cosas Yo no Sí, Javi Sigue más adelante Pero es que Si son cosas sobre mí Me creía que era algo Como para enterarme yo Del salseo Del chisme ¿Sabes? Pero si son cosas sobre mí No quiero darle bola A esto porque ¿Sabes lo que te digo? Si ya de por sí no me suelta Cualquiera y encima te miente Roldier Esto si podés considerarlo Una amenaza Te vamos a encontrar a Roldier Solo quiero llamar la atención Este tío a mí me llegó a amenazar No Y la denuncia Es terrible Es terrible Literalmente sube cosas De las que yo ya me disculpé O ya aclaré Guibel Subiste que amenazaste a Roldier Ya lo aclaré Cuando él hizo un video en Twitter Victimizándose Y yo le aclaré todo O sea, lo de amenaza Lo interpretó él entonces Vos fuiste buena O fue Fue la pasiva o agresiva Que interponga una denuncia Que interponga una denuncia Está bien, está bien O sea, le dijiste Estaría bueno vernos Sería bueno conversar Charlar Juntarnos Roldier Esto si podés considerarlo Una amenaza Te vamos a encontrar a Roldier Como podemos escuchar Guibel rectifican Y no estás orgulloso de ello ¿Cómo era Guibel? Mirá que el último Que tuvo clip preparados Y me quiso agarrar Nah, yo paso de esta movida Paso de esta movida Chavales Estamos muy Estamos chill de cojones Estamos chill de cojones Abuelo, quítate esa cama Pero por qué Pero por qué os ponéis así Pero por qué os ponéis así No, a ver Es que me creí que era una movida Sobre una cosa De un doxeo Que habían doxeo Es que no sé Por qué me habéis mandado eso Un doxeo Que habían doxeado a alguien Y que Y como que Guibel era su amigo Pero no que el vídeo Tratara de Guibel y de mí Sinceramente Sinceritamente ¡Gracias por ver el video!